para todos los amantes del cine y los misterios marinos hoy estamos aquí para hablar de una película que dejó a más de uno sin aliento megalodón en este vídeo exploraremos los aspectos más destacados de esta emocionante historia de terror y acción así que prepárense para sumergirse en las profundidades y descubrir al terrible megalodón antes de sumergirnos en la película hablemos un poco sobre la leyenda del megalodón esa criatura que vivió hace millones de años es considerada uno de los tiburones más grandes y poderosos que haya existido pero qué tan cerca estuvo de la realidad megalodón es una película de acción y terror dirigida por john turteltaugh estrenada en el 2018 la trama gira en torno a un submarinista experto llamado jonas taylor interpretado por jason tajan quien se ve obligado a enfrentarse a un gigantesco tiburón prehistórico conocido como megalodón la película comienza con un equipo de científicos que descubre una fosa en el fondo del océano pacífico la fosa de las marinas y decide explorarlas sin embargo durante la expedición el equipo se encuentra con un megalodón una criatura que se creía extinta hace millones de años a medida que el megalodón comienza a atacar a los miembros del equipo jonas taylor quien ha enfrentado a esta criatura en el pasado es llamado para rescatarlos megalodón es una película que busca entretener a través de una combinación de acción trepidamente y de suspenso la trama se desarrolla de manera bastante predecible con los personajes enfrentándose a diversos peligros mientras intentan escapar del megalodón el guión se centra principalmente en los momentos de tensión y las escenas de acción y no profundiza demasiado en los personajes o en el desarrollo de la trama jason ofrece una actuación sólida como jonas taylor el protagonista valiente y decidido el resto del elenco cumple con sus respectivos papeles aunque los personajes secundarios carecen de desarrollo y terminan siendo un tanto planos la película se apoya en los efectos visuales para crear la sensación de peligro y suspenso y en ese aspecto logra cumplir con su objetivo uno de los aspectos destacables de megalodón es un diseño de producción la escena submarina y los paisajes marinos son visualmente impresionantes y la recreación de megalodón es impactante la película utiliza la música de manera efectiva para intensificar la tensión en determinados momentos aunque en ocasiones puede resultar algo exagerada en resumen megalodón es una película de acción y terror que cumple con su objetivo de entretener al espectador consecuencias de acción emocionantes y un monstruo aterrador si bien la trama es predecible y los personajes no están muy desarrollados la película ofrece suficiente dosis de adrenalina y efectos visuales impresionante para los amantes del cine de acción y del género de criaturas gigantes que verán ustedes nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto